¿Qué es lo que se ha hecho para ganar el inframundo e ir el viernes por este campeonato? Sobre todo, es difícil salir con la mano en alto al lado de tan grandes rivales. Oye, una rivalidad ya interesante ahí, la que pinta con Guerrero Maya. Sí, pues mira, el señor, yo creo que se quedó un poco picado con ese reto a su campeonato. Y pues bueno, Sherwood está preparado para eso y más. Vienen cosas mejores, lo dicho en la semana pasada. Yo creo que lo sucedido en la Arena Coliseo, pues fue un golpe de suerte para Guerrero Maya. Se demostró el día de hoy con una llave de invención propia. Nos llevamos el pase para esta final del campeón del inframundo. Oye, se revela que vas a Fantasticomanía en el 2025. ¿Qué significa para ti a tu corta carrera ya con un viaje internacional en Puerta? Sin duda alguna me siento más que emocionado. Yo creo que todavía no me la puedo creer. Le estaba platicando a Stigma cuando salió la invitación a Fantasticomanía. Que yo sentía que era un sueño todavía. Porque realmente yo siempre lo había dicho. Japón es mi más grande sueño antes que cualquier cosa. Que campeonatos, que luchas del sueño. Japón sin duda, la tierra del sol naciente. Es mi más grande sueño para mí. Es algo que anhelaba, que sigo anhelando. Y yo creo que no me la voy a creer hasta que esté arriba del ring en tierras japonesas. Oye, Shelwa, mencionas poco tiempo, ¿no? Pero también dicen que todo esfuerzo tiene una recompensa. Así es, pues bueno, lo que me decía mi tío Celso Reyes Daz a Ciclón Ramírez. El esfuerzo físico no es a la hora de presentarnos. El esfuerzo, el real esfuerzo físico es todos los días con la preparación constante en el ring. Y yo creo que Shelwa, pues es lo que más tiene. Porque yo amo la lucha libre. Me apasiona este deporte. Y sin duda, cada que subo al ring, trato de que la gente se vaya con muy buen sabor de boca. Entonces, el verdadero reto está todos los días en el gimnasio, en las pesas, en la lucha. Para poder, pues salir victoriosos, para poder dar una buena lucha. Y sobre todo, prepararse para dejar un buen sabor de boca al público que viene y paga un boleto. La arena puebla, un solo nombre. Y tu nombre se gritó a siete voces. Lo he dicho anteriormente, de verdad, que no tengo palabras para poder agradecer al público asistente. Todo el apoyo que le brinda Shelwa. En verdad que es algo mágico, increíble. Realmente escucho el nombre de Shelwa, Shelwa en una sola voz de toda la arena puebla. Y yo no sé de dónde saco fuerzas para recuperarme, para seguir adelante. Y sin duda, es algo que me saca a flote. Cuando ya no puedo más, el sí se puede, el venga Shelwa. Es algo que realmente me revive. Como si me pusieran un par de pilas nuevas para poder seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.